Hola que tal amigos, gracias a cada uno por estar en un nuevo episodio de Zona de Fugitivo Mi gente, noticia que está corriendo en todos los medios, en todas las redes sociales Y es que nada más y nada menos un altercado, un fuerte altercado entre Jennifer González y el Dr. César Vázquez Jennifer González le dice que es un atrevido, así como lo escucha Según la información, se la vamos a estar leyendo por aquí Y también en la descripción de este nuevo episodio va a estar toda esta información para que usted la lea Y también pueda dejar su comentario Y según la información dice así, la comisionada residente y candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista Jennifer González confirmó hoy que tuvo un encontronazo con el aspirante al Senado por el Proyecto Dignidad César Vázquez Quien alegó volvió a cuestionarla si su embarazo fue real En octubre del 2023, el también presidente del Proyecto Dignidad aludió a la emisora radial WKAQ580 Que era otra mujer quien cargaba en su vientre a los hijos de González Colón Refiriéndose a que ésta había optado por un vientre sobregado Aunque decía públicamente que estaba embarazada de gemelos Dice por aquí la información Hay gente que está preguntándose si realmente estaba embarazada O es otra mujer la que lleva a esos niños ¿Tú estarías dispuesto a hacerle esa pregunta? Para que Puerto Rico sepa si hay integridad verdadera Comentó Vázquez en esa entrevista Posteriormente tras una ola de críticas Y luego de que el doctor de la comisionada residente Enviara un documento certificado Que ésta estaba embarazada El candidato se retractó y pidió disculpas Un año después el tema parece no haber sido superado Y es que según narró Jennifer González En entrevista con el referido Espacio Radial Ayer cuando saludaba a quienes estuvieron presentes En el debate por la candidatura A la comisaría residente de Washington Que se celebró en Guapa Televisión Vázquez se le acercó y le volvió a cuestionar Su embarazo ¡Wow papo! Esto está increíble Bueno, no es nada malo de que Jennifer González Si tuvo que, como se dice Alquilar un vientre para poder tener a sus hijos Pues no veo nada Fuera de lugar Si es así Pues veo una falta de respeto de parte de César Vázquez Y por otro lado De no ser así Pues que Si Jennifer González lo quiere aclarar al pueblo Y para ver Que ella Que ella diga si es cierto o no es cierto Yo creo que no hay nada malo con que ella diga Si es cierto Pues nada Pues sucedió Y bien Y todo sigue para adelante Y normal Normal Porque hoy en día eso sucede Este Pero el punto es ¿Por qué el doctor César Vázquez está tan interesado en que ella revele Si Ella estaba embarazada Como dijo públicamente O estos Estos Gemelos Estaban en un vientre alquilado De que Bueno No sé por qué él estaba tan interesado en saber esto Pero ya creó la intriga Así que Jennifer Dilo al público Y que el público sepa la verdad Así mi gente Que nosotros hemos llegado por el final de este nuevo episodio Si este video Este episodio te ha gustado No olvides suscribirte Dale like Comentar Compartirlo en todas las redes sociales Este ha sido Otro episodio más Para Zona De Fugitivo Más rayos Sea todo este bochinche